Cadena 30, la televisión más abierta. Un policía de la Secretaría de Seguridad Pública que se encontraba en un punto del operativo del alcoholímetro fue atropellado en la calle 4, esquina con la calle de Xochimilco, en la colonia Pantitlán. El uniformado fue arrollado por el conductor de un automóvil compacto, un coche chiquito, pues. El sujeto huyó del lugar, pero después fue detenido. Este efectivo recibió atención médica de inmediato y ya está en recuperación.